... Alemania, Brasil y Chile protagonizan este miércoles... ...las terceras mesas de innovación... ...que organiza la Diputación Provincial de Segovia. Los restaurantes Cristóbal de Sepúlveda, San Francisco de Cuellar... ...Narizotas y La Postal acogerán las mesas... ...fruto del acuerdo suscrito el año pasado... ...por la institución provincial con Guaira... ...la aceleradora de startups de Telefónica... ...se puso en marcha Tierra de Innovación... ...un ambicioso plan por el que la Diputación... ...busca el desarrollo económico y turístico de la provincia... ...apostando por la innovación. En torno a una mesa, en torno a la cultura, al turismo... ...y por lo tanto también de la gastronomía... ...que puedan surgir sinergias beneficiosas... ...tanto para la provincia de Segovia... ...como también para los países que cada uno de ellos representa. Nosotros creemos que este producto que hemos lanzado... ...de enlazar tradición con modernidad... ...es decir, el pasado que tenemos en esta provincia... ...tanto desde el punto de vista cultural... ...y también turístico, pero sobre todo en torno a una mesa... ...que es donde se pueden celebrar... ...y se pueden llegar a acuerdos y celebrar acontecimientos... ...pues creemos que esto hay que unirlo... ...con la modernidad de tiempos futuros, con la innovación. Estas mesas están sentando en torno a una mesa... ...de las embajadas de España en aquellos países... ...en los que Guaira tiene oficinas... ...para ver posibilidades de colaboración... ...entre Segovia y estas naciones. De forma paralela, la Diputación ha iniciado... ...una ronda de visitas a estas embajadas... ...con el fin de establecer también lazos comerciales. En esta ocasión, los países protagonistas... ...este miércoles serán Alemania, Brasil y Chile... ...cuyos representantes han expresado sus expectativas... ...ante la iniciativa. Los lazos entre España y Alemania, tanto turísticamente... ...como económicamente, son muy grandes... ...por lo tanto, también hay mucho intercambio intercultural... ...y yo creo que eso se refleja en que, por ejemplo, este año... ...en la primera mitad de 2014, han venido más de 5,6 millones de turistas... ...y los destinos preferidos son, por ejemplo, Cataluña, Andalucía... ...pero también Madrid y las ciudades adyacentes... ...por lo tanto, creo que Segovia tiene mucho potencial todavía... ...para atraer a muchos turistas. Estamos desarrollando una muestra gastronómica cultural chilena... ...a realizar en distintas ciudades y municipios españoles... ...porque pensamos que la gastronomía y la cultura... ...y aquí hay un ejemplo claro con la iniciativa de la Diputación... ...están muy relacionadas, se complementan una con otra... ...y España y Chile, desde siempre, pero sobre todo en los últimos 15 años... ...han incrementado enormemente sus relaciones. Hay en este momento más de 60.000 profesionales y técnicos españoles trabajando en Chile. Para nosotros es muy importante estar aquí, porque hoy mismo en Brasil... ...son cerca de 100.000 españoles que están ahí... ...y veo que los españoles están integrando en Brasil, tanto a nivel cultural... ...como a nivel profesional, educacional y todo esto. Nosotros lo mismo, con la bolsa de ciencia que tenemos ahora aquí en Brasil... ...son centenas de estudiantes brasileños que están aquí... ...y este trabajo que nosotros estamos haciendo en relación a la culinaria... ...no creo que estamos adaptando los gustos brasileños a la cocina española... ...a igual que los españoles en Brasil.